Para la información yo creo que las fases de entrada en vigor son muy importantes. Vamos a ir ahora a una fase donde las cámaras simplemente van a estar activas para nosotros valorar los datos que vamos recibiendo y donde va a haber mucha información a los ciudadanos y a las ciudadanas, tanto residentes del centro como del resto de la ciudad. Ahora van a salir cartas para los ciudadanos, distintas campañas de información. Luego vamos a una segunda fase donde todavía tampoco se multará, donde ya las cámaras estarán activas y donde la gente que entra sin tener posibilidades de entrar en el Madrid Central le llegará una carta a casa con la infracción, aunque no le llegará la multa, y en una tercera fase ya entrará en vigor. Yo creo que es una entrada en vigor muy razonable por fases que va a recibir mucha información la ciudadanía y yo creo que información no va a faltar. Yo creo que los medios estáis haciendo una buena labor. Eso sí, yo creo que también tenemos que a la vez lanzar información de servicio público y compartir una cierta desinformación que están mandando otros.